Música 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 Estos hombres que viven llorando Nos pierden A llorar el camino Sé que me estás llorando Puro contenta y feliz Creo que como te quise Nadie te quiere Sé que me estás llorando Que eso engañe a tu Cuando te salgo No te sientas nada Sé que me estás llorando Porque la noche no te arregle Nadie por mi guarda no lo sabe Porque mi amor No te está perdido Porque yo no lo perdí Nadie por mi guarda no lo sé Porque así no lo sé Sé que me estás llorando Por mi amor suplicando Sé que me estás llorando Por mi amor suplicando Yo no lo sé Sé que me estás llorando Por mi amor suplicando Sé que me estás llorando Por mi amor suplicando Yo no lo sé Sé que me estás llorando Sé que me estás llorando Déjáres Sé que me estás llorando Gracias.